Bueno amigos, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ya se lleva días hablando por Tierra Estella, por las faldas de Montejurra, pero creo que nadie lo tenemos muy claro de cómo está ocurriendo este tema y para eso mejor que aclararlo en los micrófonos de Max FM, que también es esta emisora de Tierra Estella y también está ubicada en las faldas de Montejurra. Hoy vamos a hablar de esa plataforma que se ha creado, Salvemos Montejurra, que alguien dirá, pero bueno, ¿qué le pasa a Montejurra? Bueno, pues a Montejurra de momento no le pasa nada, pero puede que le pase. Y para ello han venido dos chicas a hablarnos del tema de esta planta de lodos residuales o de lodos y residuos que se quiere crear en las faldas de Montejurra, concretamente aquí arriba, en la parte alta de Allegui. Para ello tenemos a Sandra Soto y a Miriam Vitas, que han venido aquí al estudio y nos lo van a contar todo esto. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, bien. Bien, bueno, pues yo quiero que me contéis un poco qué es esto que se está hablando tanto en Tierra Estella de Salvemos Montejurra, porque bueno, la última vez que os he visto ha sido en el último trail que se hizo de Montejurra a Jurramendi y os vi que estabais allí, pues eso, mostrando un poco lo que habéis creado, esta plataforma y tal. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes sois? ¿De dónde habéis salido? Contarnos. Pues mira, somos una plataforma que estamos formada por diferentes vecinos de las diferentes localidades de Allegui, Iguzquiza, Azqueta y Villamayor de Monjardín, de momento. Esperamos que se nos sume también gente de Estella y de otras localidades que se puedan ver afectadas. Lo que queremos es posicionarnos, bueno, nos he posicionado ya en contra de la planta de lodos que se quiere montar en las faldas de Montejurra y que creemos que va a amenazar muy seriamente nuestras calidades de vida. Esta planta, ¿nos podéis dar un poco más de datos, un poco más de explicarnos un poco más en qué consiste? Porque es una planta tipo a lo que tenemos en Cárcar para reciclar basuras, hacer compost o qué es lo que tenéis por ahí en el tintero. En el proyecto se describe esta planta como una planta de almacenamiento de áridos, preparación y elaboración de tierras de enmienda para jardinería y restauración de terrenos complementados con gestión de lodos de depuradoras tratados y no tratados. Creemos que la actividad principal que pretende realizar es la que declara como complementaria. En este caso, no se aprecia una valoración alguna en el producto alcanzado, estando condenados a sufrir un almacenamiento sin edie por falta de demanda. Creemos que va a haber un acúmulo del producto que quieren elaborar. Que tampoco lo tenéis muy claro, ¿no? ¿Qué producto es? No, porque no sabemos ni de dónde van a venir los lodos, ni qué tipo de lodos van a ser. El que va a hacer las pruebas de control de lo que traen a la planta va a ser la propia empresa, con lo cual no vamos a saber qué es lo que trae. Exactamente. ¿Los lodos son lodos que se traen de dónde? ¿Más que todo de depuradoras o también de otro tipo de empresas que igual quieran deshacerse de basura? Sí, van a ser residuos tanto de tipo humano como de tipo animal. Y no sabemos exactamente de dónde las van a traer, sí que sabemos que parece ser que sí que tienen un contrato ya firmado con Vitoria y que alguna va a venir de allí, del País Vasco. Claro, vosotras en la posición es, queréis, estéis en contra de que esto se monte aquí, porque bueno, esto puede originar un montón de cosas, como por ejemplo, malos olores, por ejemplo, filtraciones a los acuíferos, envenenamiento del agua, porque claro, estos lodos también pueden llevar metales pesados, etc. Exactamente, ¿a quién puede afectar todo esto? Aparte de los vecinos de aquí, claro. A los vecinos, a animales, plantas, bodega... A todo el entorno. Todos los negocios que hay en la zona, y sobre todo al Camino de Santiago. El Monasterio de Virache, que es un parador nacional. Bueno, hay un proyecto para hacerlo parador nacional. Desde luego, yo creo que si ponen esta planta ahí, dudo mucho que se haga una inversión y ahí se haga un parador nacional, porque a ver quién va a querer venir con los olores que vamos a tener. Sí, sí, porque esto al final puede ocurrir un poco como la depuradora que tenemos, digamos, tierras abajo de Estella, que cuando suele venir el aire de sur, aquí se nota en Allegui muchísimo el olor. Yo creo que aún más incrementado, ¿eh? Por lo que nos han dicho, el olor de estos lodos puede ser todavía peor. Habéis creado una plataforma, esta plataforma la habéis creado hace muy pocos días, ¿y cómo estáis teniendo la respuesta de la gente? ¿Están apoyando o lo están dejando de lado? ¿Se desinteresa? ¿Se están interesando? ¿Cómo está el tema? Yo creo que falta mucha concienciación sobre todo este tema a nivel de las afectaciones ambientales que puede haber en la zona y de cómo nos puede afectar a todos. Y cuando digo todos es todos, porque, como hemos dicho antes, va a haber contaminación a nivel de acuíferos, hidrográfica, el río Ega también se puede ver afectado, va a haber olores que van a llegar hasta, nos han dicho, a 5 kilómetros del radio, con lo cual hasta Estella, ¿vale? Y yo creo que la gente no está concienciada realmente de lo que nos quieren poner allá arriba. Luego, aparte, tengo entendido como que los números no cuadran en cuanto a ingreso de lodos y salida de lodos si es que se van a reciclar como con Pox, etc. ¿Qué ocurre ahí? ¿Habría un almacenaje? ¿Qué se hace con esos almacenajes? ¿Qué datos tenéis? Eso es también lo que no conocemos. Los datos un poco más técnicos, pues bueno, hemos creado unas comisiones entre las que hay gente que se va a relacionar con diferentes instituciones para recibir apoyos y demás y conseguir esos apoyos. Y también tenemos otra comisión que sí que se está encargando un poco de lo que es toda la información técnica, pues de investigar, de averiguar, de saber realmente qué es lo que nos van a traer. Pero bueno, estamos todo en un proceso porque llevamos dos semanas de implantación de la asociación. Ahora mismo lo que estamos presentando es los papeles para convertirnos en esa asociación y empezando a trabajar, empezándonos a dar a conocer a la gente, que la gente sepa quiénes somos y que sepa qué es lo que queremos, que al final es para todos, vuelvo a repetir. Estamos luchando unos poquitos, estamos unas 30, 40 personas, no estamos más de momento, pero con muchas ganas, con mucha fuerza y desde luego esperando que la gente reaccione, se conciencie y apoye. ¿Qué estáis haciendo para evitar todo esto? O sea, ¿qué estáis haciendo? Porque claro, os habéis contado unas 20, 30 personas, que al final luego seréis más porque después de la última recogida de firmas creo que hay mucho apoyo y tal, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer, mejor dicho? Estamos organizando alguna charla informativa y alguna otra actividad que os iremos informando conforme las tengamos organizadas. El próximo sábado 25 estaremos con una mesa informativa en el Día de la Euskera de Quizá. Estaremos ahí para informar a todo aquel que... A pulmón abierto. Exacto, eso es. Luego, aparte, veo que estáis en redes sociales. Si os ve el logotipo de Salademos Montajurra, aparece por todos los sitios, en redes sociales, en el WhatsApp y tal. ¿Y algo más? ¿Habéis acudido a más medios de comunicación, televisión, etcétera? Hemos salido en prensa. Hoy mismo había dos artículos, uno en Diario de Noticias y otro en Diario de Navarra. Estamos acudiendo también a televisión, a diferentes programas. De momento no se ha hecho nada, pero sí que nos estamos moviendo también ahí. Tenemos una comisión de prensa y televisión que se está encargando de todo esto. Y hay otra comisión también de redes sociales que va a potenciarlas todavía mucho más. Lo que pasa es que, como te he dicho, pues estamos... Empezando. Comenzando. Claro, aquí, bueno, es fácil protestar y yo entiendo esta protesta porque, claro, nos afecta a todos y es una guarrería tenerla aquí cerca, en casa, ¿no? Pero, claro, todos estos lodos que se generan en todos los sitios, algún sitio habrá que llevarlos. ¿Tenéis alguna suposición de, yo qué sé, de solución? Obviamente, a nadie nos gusta que nos pongan la basura en la puerta de casa. Y, si te soy sincera, no sé a dónde podríamos mandar a montar esta planta de lodos y residuos. Pero, bueno, lo que sí que tenemos claro es que el lugar que han elegido no es el lugar adecuado para la realización de una actividad de este tipo. Por la cercanía de los núcleos urbanos, no podemos olvidar que el complejo de Irache se encuentra a menos de 800 metros. Por la cercanía de bienes de interés cultural, como puede ser el Camino de Santiago, el monasterio de Irache. Y, bueno, yo sí que comentaría un poco que Navarra, cuando habla de turismo, tiene precisamente el atractivo en sus paisajes, sus ríos, su variedad turística. Y esta zona en concreto, si cabe mucho más, sus activos principales son el Camino de Santiago, las rutas culturales, el turismo rural, deportes al aire libre, la ruta del vino. Y, bueno, pues el eslogan que muestramos como navarros a nuestros visitantes, que dice, contacta con la esencia, pisa la madera, toca la piedra, respira hondo y oxigénate, juega, ríe, lee, date tiempo para los mejores momentos. Desde luego, si nos oponen esta planta, yo pienso que esto no será válido para esta zona. Y pienso que no se puede promocionar una cosa y consentir lo contrario. ¿Cuál es la zona exactamente? Pues mira, la zona es en las faldas de Montejurra, para que todo el mundo lo pueda entender un poco, cerca de la bodega Cuaderna Vía, también cerca del cruce que da entrada a Ayguz, quizá, porque lo entiendan. Si vienes de la autovía de Logroño hacia Pamplona, pues te queda mano derecha y se ve perfectamente dónde está. Ahí es donde se pretende hacer todo esto. Y bueno, ¿cómo lo veis? Las protestas servirán de algo, porque hay veces que hay cosas que están hechas ya a dedo y son inamovibles. ¿Cómo lo veis con la política que nos rodea últimamente? Queremos ser positivos, ¿no? Porque yo creo que al final lo que tenemos que ser es positivos. Sí que es verdad, como te he dicho antes, que nos está, aunque hemos recibido mucho apoyo y estamos súper agradecidos, tanto de ayuntamientos, a la hora de recoger las firmas para las alegaciones, y de mucha gente, porque conseguir 5.600 firmas creo que está muy bien. Y en muy poco tiempo, además. En muy poco tiempo, porque no hemos tenido mucho tiempo de reacción desde que nos enteramos de lo que ocurría. Sí que es verdad que yo creo que con el número de población que estamos alrededor, pues 5.600 a mí se me hacen pocas, ¿no? Creo que deberíamos de ser todavía bastantes más, ¿no? Los que estemos preocupados por este tema, a mí me parece tan serio. Bueno, yo lo veo un poco lo que sí que diría, ¿vale? O para que quede también un poco el mensaje, bueno, claro, ¿no? Pues que cómo pueden colaborar con nosotros, ¿no? Porque, bueno, pues al final es lo que te digo. Estamos empezando, estamos poca gente, pero está claro que, bueno, igual de manera activa todo el mundo no puede participar, pero sí que hay una manera de participar y de apoyarnos, pues de otra manera, ¿no? Como puede ser por medio del seguimiento de nuestras redes sociales, que sí, eso podemos dar ahora las direcciones para que todo el mundo las pueda conocer. Muy importante. Danos referencia de esas redes sociales. Nos pueden mandar también un correo a salvemosmontejurra.gmail.com en el que si quieren nos pueden pedir información y nosotros amablemente les mandaremos todo lo que podamos y en el que también les vamos a avisar de las diferentes actividades que podamos organizar, que vayamos organizando, pues para que, vale, no vienen a organizarlas ni vienen a apoyarnos activamente porque igual no pueden o no disponen de ese tiempo, pero sí que nos pueden apoyar en el día que se haga, pues por ejemplo, una manifestación o una concentración, pues estar ahí apoyándonos, ¿no? Pues también para que las conozcan. También nos pueden apoyar dando donativos económicamente. Pues bueno, todo el mundo sabe que para hacer una movilización de este tipo pues hacen falta pancartas, hacen falta muchos gastos, ¿no? Pues bueno, pues un donativo. Se han puesto unas huchas en diferentes centros... Comercios de la zona, ¿no? Pues bueno, pues también pueden echar ahí un donativo en esas huchas que al final va a ir para, pues para lo que hemos dicho, pues para pancartas, para panfletos, para... Para defender este proyecto. Para defender el proyecto. Las camisetas que nosotras miren, Miriam. Eso, eso es, Sandra. Efectivamente, las camisetas, tenemos unas camisetas que las estamos vendiendo a 6 euros, pues también las pueden encargar, y nos pueden ayudar. Vamos a hacer también pancartas para balcones. Pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces también las podrían coger. Yo creo que lo más importante es que la población se informe, se acerque a nosotros, nos pregunte lo que quiera, y que sepa que sí que necesitamos ese apoyo, ¿no? Que nos tiene que ver. Que si no se nos ve, desde luego, la actividad llegará. O sea, tenemos que ser visibles y llegar a instituciones, que eso ya lo estamos empezando a hacer, y se nos tiene que ver en la calle, ¿no? Al final, tiene que ver que la población no queremos eso cerca. Es algo que nos afectaría a todos, y que para impedir que todo esto ocurra, pues somos necesarios todos. Claro. Y que todos juntos podemos. Que juntos podemos, efectivamente. Ahí está el mensaje, ¿no? Bueno, yo el mensaje más sería que algunos ya estamos luchando por nuestra calidad de vida, ¿y tú qué piensas hacer? ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos, no? Ahí está. Exacto. Porque al final una cosa de estas se crea y luego ya no se quita. Ahí se queda y se queda y se queda y se va renovando, incluso ampliando a veces. Efectivamente, ¿no? Pues a ver si hay suerte y esto funciona. Ya sabéis que los micrófonos de Max FM van a estar siempre abiertos para que nos contéis cómo va el tema, cómo podamos publicitaros o cómo podamos informar a nuestros oyentes. Y que, bueno, pues que aquí estamos. Estamos abiertos a todo lo que queráis informar. Queréis, venís y seguís contándonos cómo va este proyecto. De momento ha sido crear la plataforma y, bueno, pues esto tiene que ir evolucionando. Y además sin límite, me parece. Así es. Sin límite. Estamos en plan guerrero. Así que iremos a por todas. Pues muy bien. Pues nada, a ver si todos y todas que escuchan se conciencian un poquito y lo más importante, salvemos Montajurra. Efectivamente, salvemos Montajurra. Y los aledaños de Montajurra. Efectivamente. Muchas gracias por estar con nosotros, Sandra Soto y Miriam Vitas. Y hasta la próxima cuando queráis. Ya sabéis, aquí tenemos los micrófonos abiertos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.